Bueno, como les explico... Fue demasiado. Debo estar muy malo. Epa, epa, epa... Eso no estaba la primera vez que lo hice. Ahora sí. Como sigo diciendo, fue muy difícil para mí. Pero lo puedo hacer después. Fue de unos 824 intentos, pero no importa. Lo importante es que salió. Es el acto que le sigue. Es el acto que le sigue. Ah, imagina. La zona, pero... Es el acto que le sigue. Ah, esto duró muchísimo. Bueno, podemos acercar. Vamos a acercar. No. Eso. Esto es uno de los niveles nuevos. De... Del juego. Que no es nivel clásico. Bueno, salió más o menos bien. Como estaba diciendo, no es de los niveles clásicos de estos. Estos más cortitos me he encargado. Un segundo. No. Ahí está uno más. Ahora sí. No, que se te saca anillos. No hay que ser inteligente para saber que esos andillitos... Esas cajas de... Con la cara de... El actor huevo... Estás muerto. No estás muerto, pero te va a sacar vida. Eso seguro. No. No. Oye... Oye... Creo que justo cuando... Cuando... Hago eso me sale... Se pone... Eléctrico. Oh, la máquina de pocho! Mirá la máquina de pocho que yo deseo. Dicen que es una máquina en serio. Una máquina... Es ser... Yo... ¿Y lo más te quedó en el cintero? En dicho caso... Dicen que fue en serio una maquina pochocle, esto. Ya no tengo. ¿No? Uno más. ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¿Qué problema? ¡Eso! ¡No! ¡Eso! No, bueno, creo que volví a lo que había estado hace un rato, casi no se mal. No estoy casado porque admiro más el juego de lo que... de lo que hablo. No sé que lo estoy grabando, lo estoy grabando conmigo de hecho para no estar en silencio. A grabar algo para ustedes también, para ustedes, las personas que lo siguen. De hecho en estos días he ganado algunos seguidores, eso es algo. Antes que nada... Así que... No soy mucho de... De estos juegos, no, de estos juegos sí, en el día de los onycos siempre me encantan. Cuando yo iba a no ser mucho de estos juegos me refiero a... Ahí está, éste. De los juegos, de plataforma, mucho menos. Ahí vamos. Creo que está en la parte del enemigo, sí? A ver si está cambiando. Si no me equivoco Tengo que esquivar esos misiles Y si darle con esos El problema es que se me vienen los dos sencillos ¿Entendés? No estaba preparado para eso Esos, ¿ves? Y cuando los desvío Son para destruir los demás Y tengo que seguir Y ahora va a venir de vuelta Tengo que poner un freno Porque los misiles me van a sorprender Y otra vez lo mismo Tengo que activar estos misiles largos Le había pegado Pero bueno, no importa Ponle game lady Ahí sí Y ahora lo mismo Una tercera vez con lo mismo Ahora llegué a agarrar anillos Aunque sea Y ahora tengo que poner un freno Y ahora tengo que poner un freno Ya va a pasar lo mismo Tira misiles Tengo que activar los largos No le puedo pegar los largos Porque no me va a servir a nada Creo que Ah, le di justo Le di justo Y creo que al helicóptero Todavía tengo que darle una vez más Si no estoy mal Sí Tengo que pegar al helicóptero Y con eso estoy Ya derrotado Vale Bien, no estaba pasando Eso Si, ya está Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Acto 1 Terminado No sé para qué vuelve Porque el acto empieza ahí Perdón Ah, el doctor es más en grandote Huevote Huevón No, yo sé que había algo acá Me parece que es Hay un espacio muy hueco ahí Si hubiera monedas No hubiera nada No, no te quiero ver No Es que no te quiero ver Y me pones otro Ahora sí Lo que no llegó de una manera Llegó 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 No, no voy a poder Con el sonico No sé Antiquilapro Si es Eso Eso Es una zona bastante interesante Estudépolis Vamos por el Estos son muy difíciles, pero si tengo suerte los puedo agarrar. A ver, listo, velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad. Tiempo, porque se me acaba. Esto es repetitivo, lo único que no reaparecen son los anillos, nada más. Así que, si no soy rápido con eso, de hecho en alguna no me voy a tener que tomar el atajo porque así no lo alcanzo nunca. Estoy agarrando mucho tiempo, pero no estoy agarrando nada de... ahí conseguí más tiempo. Ahora voy a tener que no tomar el atajo porque si no, no llego con la velocidad antes. Ahora empecé a aumentar. Me tiene que saltar el atajo en este caso. Bueno, ahí no puedo agarrar el tiempo, lo cual es genial. No, este es el tema. Lo que no agarro de tiempo ahí... Ahí metí cuarta, básicamente. Uh, casi me caigo por el agujerote. Ahí está. Sí, sí. Habría que concentrarse mucho, eh. Otra esmeral, ¿no? La segunda esmeral la conseguí. Es difícil eso, ¿no? Yo creo que hubiera preferido los otros niveles como en el Sonic clásico. Los otros niveles para las esmeraldas. O por los otros niveles antes te dan bonus. No, medallas, medallas de plata. Creo que te da una de oro si conseguís también todas las monedas. No, tanto no me voy a elevar yo. No importa, me falta un poco de ritmo. No pasa nada. Listo, pero me he arreglado. Mira como metí ritmo. Buah. Esa. ¿Me meto en una de estas? Si puedo. No sé qué decirte. Pero una de esas... No. 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 Tengo que tratar de ver cómo era... Era... Ese día jodido ese, eh. Puro saltarín. Oh. ¿Para qué te lo ponen de este lado? No. Ok. Ok. Pero... Buah. No sé qué fue eso. No. Bueno, no importa. Me metí en un doble bolillero. Yo lo llamo bolillero, viste. Una forma redonda metiéndose dentro de... Una especie de colador. Jeje. Un embudo. Un embudo. Creo que viene el final. Si. A ver esto. ¿Qué hacemos? Una gallina. Iniciando el clima. ¿Ahora? ¿Qué hacemos? Por lo tanto. Ah, me corro. No es mal que me corré. Jeje. El tipo aquí anda perdiendo monedas. Pobre... ¿Y ahora? Ah, me va. No quiero saber. ¿Qué pasa si no me agarraba el caño? Así que, por lo tanto. ¿Listo? Esto es muy... ¿Qué sabor? Noticiero. Muy loco. 436 grados. Las temperaturas se van a encender un poco. Un poco. Un poco, mira. Bastante. A ver. Uff. ¿Cómo está fe? Mira lo que había arriba. Voy a agarrar eso. Bueno. Tengo que decirlo. No fue muy difícil esto, ¿no? Si puedo ser sincero. No fue lo más difícil que jugar. Me costó 10.000 veces más el de los puzzles. Me costó 77.000 veces más. De hecho, lo hice bastante rápido. Un episodio 3 terminado. Ahí llegas atrás. De hecho, ahí lo tenés.